A las 8.45 minutos, bueno vamos a platicar con quienes nos visitan esta mañana, está con nosotros el arquitecto Armando Padilla Herrera, representante ante el Consejo Municipal de Centro del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco por Acción Nacional y también lo acompaña Ricardo Pérez Hernández que es su suplente. Y también por otro lado vienen, bueno vienen juntos, no por otro lado, viene también Martín Darío Cáceres Vázquez, representante del Partido Verde Ecologista y Rosalía Bracamontes. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Hola Chuy, buenos días. Supongo que tiene que ver con todo este proceso postelectoral, ¿no? Histórico Chuy, por las condiciones en las que se dio, fue una sesión muy larga, no teníamos ningún antecedente local de tanto tiempo en una sesión de cómputo y escrutinio. Ni federal. Ni federal, aquí. Ya son largos años de vivencias en este tipo y bueno, hemos escuchado con atención las invitaciones que ha venido haciendo Gerardo de que se le dé vuelta la hoja. Gaudiano. Gerardo Gaudiano. Y bueno, evidentemente nosotros con todo respeto hemos señalado de que vamos a tatopar con pared porque es un proceso viciado, Chuy, lo que hemos venido señalando. Pero es muy fácil además decirlo, Chuy. Ahora lo que tenemos que hacer es probarlo ante tribunales porque en una serie de dimes y diretes que es lo más común en esto, es lo más fácil decir nosotros una cosa y la contraparte decir otra cosa. Y lógicamente la sociedad está harta de eso. Nosotros queremos evidenciar frente a los tribunales el cúmulo de pruebas que hubo en una elección de Estado, donde por cierto me llama la atención la declaración de un expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Narváez, a quien yo aprecio y tengo grandes consideraciones, decir que no fue una elección de Estado, pero que el super ganador fue Núñez. No entiendo pues. Y entonces obviamente tenemos una serie de consideraciones, Chuy, que de arranque te quiero decir el desaseo que nosotros hemos documentado empezó por la autoridad electoral, no empezó por el ciudadano. El ciudadano acudió a sufragar como debe de ser. Y fue la autoridad electoral, tanto local como federal, las que hicieron de esto, Chuy, un cochinero. Y cuando digo esto, empecemos rememorando lo que gracias a Dios aquí se ventiló y que por la presión iniciada en este programa y un cúmulo de denuncias ciudadanas, fue el aumento indiscriminado de su sueldo. Y hubiese visto cómo estábamos trabajando en el órgano municipal, Chuy, en unas condiciones deplorables, como, bueno, ni en las peores condiciones en las que yo había trabajado hace 21 años en este seno de consejo, Chuy, las vivimos ahora. Incluso sin internet, dentro de la sala de sesiones sucia, sin condiciones normales de trabajo, Chuy. Y evidentemente con una falta de preparación de muchos funcionarios y de muchos servidores electorales que cae la responsabilidad en los que dirigen. Porque he venido sosteniendo, Chuy, que nosotros fuimos corresponsables de la integración de un órgano electoral en el 96, donde los que llegaron a dirigir en el IFE no tenían doctorados, no tenían maestrías, no tenían licenciaturas rimbombantes, no tenían sueldo, no tenían sueldo, hicieron un papel histórico, decoroso, que nos honra. Y además no tenían conocimiento en materia electoral. Pero tenían dos cosas, Chuy, esenciales. Tenían vergüenza y tenían decoro y sentido común, perdón, tres cosas. Y sentido común, que es lo que se requiere en todo esto, Chuy. Porque no te explicas cómo, cómo, en el caso, por ejemplo, del maestro Rebolledo, acudiera a un programa con Pepe Chablé, si mal no recuerdo, y el señor Cuba, el maestro Cuba, juntos, diciendo de que no pasaba nada, de que la elección estaba siendo limpia, cuando ellos sabían que estábamos discutiendo en el seno del Consejo Municipal la legalidad de la elección. Entonces, nos avergüenza este tipo de autoridades electorales que prejuzgan, que demeritan su función magistral. Rebolledo es magistrado del tribunal electoral, maestro. Y entonces, ¿cómo puede prejuiciar un magistrado de un tribunal que va a sentenciar, que va a dictar sentencia en esto? Pero, evidentemente, nosotros vamos a estar pendientes de su desempeño porque, ante los ojos de cualquier estudiante de derecho, saben que eso estropea, vicia, cualquier sentencia que vayan a dictar. Decías al inicio de esta plática que van a tratar de probar algo que es difícil de probar, por la naturaleza misma del hecho, ¿no? ¿Cómo van en ese asunto? ¿Qué es lo que traen? ¿Cuáles son las pruebas que están presentando? Cuéntanos un poco de este asunto. Yo voy a concluir mi intervención para darle paso a mis compañeros que tienen también cosas que decir, Chuy, diciéndote que el 16 de junio, en eso cierro, Chuy, Roberto Félix nos dio la razón. Bueno, desde el inicio de la sesión, y consta en actas, dijimos que el procedimiento con el que ellos iban a hacer el conteo no estaba apegado al artículo 261 de la ley. Y, a pesar de eso, atropellando lo que habíamos planteado legalmente, no con palabras, con la ley en la mano, ellos decidieron hacer un conteo de un modo ilegal e indebido. Y les recordé, Chuy, que en la elección del 2000 fue ese atropellamiento a la ley. Y fue ese conteo indiscriminado y a lo loco una de las causales que nos ayudó a la nulidad de la elección. Y aquí, el 16 de junio, Roberto Félix, da el 15, en una declaración del 15, que aparece el 16 en medios, empieza el retorno a la legalidad. Una legalidad que ya era demasiado tarde para enderezar todo lo que ahí se había venido haciendo de un modo infame, de un modo no correcto, con papelitos de cambios de representaciones. Bueno, un cochinero, Chuy, verdaderamente, ¿no? Entonces, él, cuando ya llevamos el 60%, poquito más del 60%, 60.30 y tanto, pero cierro la cifra, Chuy, 60% del conteo, es decir, ya en el 40% empieza a contarse en el seno del consejo, y de esto evidentemente tenemos pruebas, tenemos la relación de 303 casillas, de 792, que empezaron a contarse ahí, ya cumpliendo con el orden legal. Hasta ahí, cierro yo esta primera intervención, Chuy, con estos antecedentes, que evidentemente no nos va a ser difícil probar en tribunales, Chuy. Martín Darío. Bueno, ha sido una votación por demás interesante, que tenemos que ver qué pasó desde la jornada y antes de la jornada. Se metieron una serie de pruebas donde algunos funcionarios públicos estaban interviniendo en el propio proceso electoral. Durante la jornada, bueno, pues empezamos con la instalación tardía de más del 60% de las casillas y, obviamente, con los montones de tierra, tratando de, cuando menos en 20 se tiene documentado, son más de 20 casillas las que se estuvo tratando de retrasar el inicio de la jornada electoral. ¿Esto qué tiene que ver con el proceso? Bueno, pues tiene mucho que ver porque está retrasando el inicio de la jornada, está retrasando con la no llegada de los funcionarios públicos, que si bien, digo, funcionarios de mesa directiva de casillas, que si bien es cierto, en todo el Estado y en todo el país hubo un problema serio, en el Estado de Tabasco y en lo particular en el municipio de Centro se acentúa, este, Chuy. Mira, en el municipio de Centro tenemos una participación de 43.89%. Cuando a nivel estatal tenemos una participación de 56.22%. Inhibieron la participación ciudadana en el municipio de Centro. Todos los municipios, todos, aún Cárdenas y Macuspana, que estuvieron muy complicados con violencia y donde se acusó de una serie de cosas, están arriba del 50%. Esto hace que hay una violación bastante fuerte y decían, bueno, ¿cómo pueden probar si la diferencia entre el primero y segundo lugar es de alrededor de 12.000 votos? Bueno, pues aquí la primera violación que encontramos es la inhibición de la participación ciudadana en más del 12%, que representan alrededor de 56.000 ciudadanos. Entonces, eso es mucho más que incluso la diferencia entre el primero y tercer lugar que es de 21.000 votos. Entonces, es una violación sustancial que tiene que ver con la inhibición que hubo del voto. Permíteme hacer una pausa y continuamos ahorita con esta exposición que hacen acerca de la elección. En un momento regresamos. Sí.